Hola, soy Víctor Aparicio del Departamento de Producto de Trango World. Otra de las novedades que traemos para este Freedish Huff en 2018 son un conjunto de prendas de pantalón corto y pantalón largo, tanto hombre para mujer, con un tejido muy muy ligero. Lo que hemos pensado es sacar prendas ultra ligeras, muy frescas para el verano y elásticas y confortables. Gracias por ver el video.